Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Unicro y estamos aquí en Día de Space en el capítulo 11, soluciones alternativas. Vamos a la cubierta de vuelo a ver si podemos hacer que funcione la nave que hemos reparado y con ella pues parece ser que ir al planeta a dejar la efigie donde le corresponde, en la superficie del planeta. Kendra y yo teníamos la intención de usar esa nave para huir, pero nos hemos encontrado con un tío de dudosa cordura que parece que tiene claro que nuestro objetivo no va a ser huir. Así que vamos a la cubierta de vuelo. Es la única salida. Vale, la siguiente arma que vamos a mejorar sí que va a ser Rayo de Contacto, sin ninguna duda, porque vamos a tener que enfrentarnos de aquí a poco a bichos realmente grandes y nos interesa mucho que esa arma la tengamos todo lo mejorada posible. Si en vez de 10 disparos necesitamos 9, lo vamos a agradecer, os lo garantizo. Así que todo lo que consigamos a partir de ahora va a ir a nodos y esos nodos van a ir a mejorar ese arma. Esta zona me suena. Se parece bastante a una zona del capítulo 1. Una en la que de pronto se quedaba todo a oscuras y pasaba un enemigo por la cubierta, por el falso techo, no sé exactamente lo que sería. Diría que es la misma zona. Al menos el mapeado es el mismo, no me cabe ninguna duda. Vale, otra zona de mejora. Bajemos. Mientras no me salte ningún kamikaze a la cara, no me importa. Ya se acercan los capítulos finales del juego, gente. Estamos ahora mismo en el capítulo 11. Y aquí ya sabéis que la densidad de enemigos tiene que ser mayor, evidentemente. Por suerte la cantidad de munición que conseguimos sigue más también y las armas van bastante mejoradas. ¿Por qué luteo primero a la sala? Porque en cuanto active el control por el que hemos pasado hace un momento, es muy probable que esto se llene de necromorfos. Y prefiero haberle echado un vistazo primero a la sala y así luego ya pensar solo en matar y sobrevivir. No parece un mal plan, ¿no? Bien. Todo listo. Vámonos. Tengo que darle a este botón y mucho me temo que de aquí va a salir una efigie. Una. Bueno, la efigie. Ahí la tienes. Impone, ¿verdad? La entrega del cargamento 7-8-2. Se requiere el monto genético para el bar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos! 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 Sí, hace tiempo que no había uno de estos. No me pegues, por favor. Os he dicho ya que iba a haber bastante intensidad de enemigos por esta zona. La verdad es que un poquito de daño haría aquí y ahora nos vendría de lujo. Vale, esto es como en cualquier survival horror, gente. Das vueltas, te desplazas, dejas que se te va inoculando detrás y los matas. No, 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 no. Listo. Ahora a recoger el botín. Eso es uno de esos tentados tan simpáticos que están saliendo por ahí de alguna parte. Y que me voy a ir forzado a masacrar. Vamos a ahorrar munición, que os parece. Que blandito eres, amigo. Veamos qué más hay por aquí. Otro igual. Vamos, amigo. Golpea, si tienes lo que hay que tener. Venga. No te escondas. Covarde. Covarde. Vale, parece ser que este solo sale si estoy por esta zona. Hola, qué galletón me he llevado. Hay otro atrás. Oye, no he acertado ni una. No, menos. Nos queda otro. Listo. ¿Será el último? Sí, ¿no? Pues venga. A desplazarla, a fingir. Te tengo más poco cariño, amiga. Otra vez. No jodas. O sea, que ahora que me he quitado la efigie de en medio, otra vez me toca plegarme con vosotros. No, no, no. No, no, no. Todavía tendré que estar agradecido que no aparezcan bebés negros. No. 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 No, no. Definitivamente creo que a esta arma le voy a dar una oportunidad. Voy a hacer algunas mejores porque de verdad que me está salvando del culo demasiadas veces. Vale. Veamos por donde tengo que ir. Por allí. Tentaculillo sigue estando, pero paso de pelearme con él. No me hace falta y no me vale la pena. Así que... Tengo dos nodos. Igual me da para hacerle una mejora al arma de rango. Bueno... No. Me da para hacerle una decapacidad, pero es que yo quiero aumentarle el daño. Así que... Vamos. A seguir adelante. El ascensor vuelve a funcionar. Ve a la plataforma del hangar y sube la efigia al transbordador. Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios... Allá voy. Deseame suerte. Suerte. Es muy probable que este nivel sea de los más duros del juego, si no el más duro, porque la verdad que a mí el nivel final no me parece excesivamente complicado. Así que... Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y... Vamos a coger esto. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser curarnos. Recargar. Recargar. Recargar, recargar. Vale. Y... Nos manda aquí. Vámonos. ¿Qué llevamos? Pues llevamos un poco de munición para el rifle de impulsos, que es el que voy a usar ahora. Llevamos un poco de munición para el rifle de rango, por si nos aparece algo especialmente tocho. Y un botiquín, por si nos vemos un poco apurados. Así que de momento vamos a ir con la de pulsos. Que esta... Me estoy planteando seriamente mejorarla, la verdad. En... Dead Space 3, que te puedes hacer las armas un poco a tu gusto. Eh... Una de las mejores armas que yo llevo es... Lleva esto. La carga de impulsos. Solo que yo la uso simplemente para derribar. Derribo con ella y mato con otra arma. Aquí, sin embargo, parece que tiene un daño... Pasable. ¡Ey! ¿Habéis visto dónde estamos? Aquí empezó todo. Se han detectado anomalías nerviosas. ¿En serio? Bueno, mientras sean blanquitos no hay problema. Eh... ¿Tú qué? Eh... Vamos. Les apareció uno cuando venía todo el equipo. Y la lío lo suficiente como para matar a uno del equipo y dejarlos a todos cagados. Y a mí mira lo que me acaba de salir. Madre mía como evoluciona la cosa, eh. Vale, veamos. Tengo 10 balas. Son pocas, eh. Bueno, balas, cargas. Perfecto. Atracaré el transbordador. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Mira. La nave que me ha robado. Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. Vale, compi. Eso haré. Perdón. Entrando en zona de gravedad cero. Esto ya os digo, gente, que si veis la película de idea de Space Perdición, la precuela de esto, vais a alucinar. Porque tiene un aire ya esta zona, y la verdad es que vale la pena. Os voy a echar un vistazo aquí un momento con el tema de la gravedad puesta, porque tengo la impresión de que... No, vale, no he dicho nada. Pensaba que esta puerta igual se abriría, pero no, no es el caso, de momento no. Así que, gravedad cero. Si no recuerdo mal, a dónde tendremos que ir es a aquella especie de puerta. Pero, aprovechando que estamos en gravedad cero, voy a echar un vistazo primero a este lado, por si hubiese algo interesante de coger. Que no lo creo, pero oye, pues mira, no pierdo nada. Sí, sí hay. Hubo un tiempo en que aquí estaba la nave en la que llegamos. La que estrellamos útilmente porque fallaron los controles, porque no había nadie que cogiera el teléfono y fallaban las comunicaciones y bla, bla, bla. Ahora hay muchas cosas que se explican. Vale. Diría que este lado ya está totalmente looteado. Pues vámonos. ¿Dónde está? Ahí hacemos. Vale, hola, hay cuatro. Vale, hay tres. Vale, no, no hay cuatro, había cinco. Ahora hay tres. Vale. Y este es el último que me queda. Listo. Veamos lo que hay para looter por esta zona. Tenemos un par de bidones que seguro que le darán un buen uso. Vale, aquí tenemos tres cajitas. Vale. Y aquí tenemos tres cajas de suministros. Y ya está. Diría que ya no hay nada más. Tenemos ahí la efigie que tenemos que traerla. Vale, aquí hay algo más. Y esa es la zona en la que teóricamente estaba la efigie al principio del juego. Cuando hemos llegado nosotros que hemos aterrizado, se supone que la efigie estaba justo ahí. Cuando veáis la película de día a día de Space Prediction, lo veréis. Vale, veamos. Vale, veamos. A ver si así sí que entra. Sí, así sí que entra. Qué golpe más rudo. Más brusco. Vale, la entraremos aquí. Eh, je, je, je. Lo habéis visto, ¿no? Porque yo sí que lo he visto ¿Dónde está? Miradnos Si os creéis que me voy a achantar por dos mierdecillas Porque no soy más que dos mierdecillas Tenían que aparecer 5 o 6 como vosotros para achantarme a mí Métete por ahí Uno menos Se llevó una buena galleta Te escondes, cobarde Da la cara como un bicho Bueno, la cara, lo que sea que tengas Vaya, he fallado un poco No tengas en cuenta gente, no se ha visto El otro no sé si me ha soltado algo Pero como no lo veo el drop y paso de Dar vueltas ahora No vale la pena Vale, de aumento 2 Vemos cuantos son realmente Ahí Esta no, amigo Te lo he dado bien mascadico ¿Qué más se puede pedir? De acuerdo Yo estoy en posición Pero Sigo teniendo problemas con los malditos controles de carga Isaac, restablece la gravedad en la sala Si podré subir a bordo la efigie Saliendo de zona de gravedad cero Subiendo cargamento 7, 8, 2 Está a bordo Por favor, venga conmigo Juntos podremos detener la agnosis colectiva Terminar con esta pesadilla Por fin Pues venga, amigo, voy contigo Vamos a terminar con la agnosis colectiva Por fin Anda, que me estás metiendo en unos percales Madre mía, la que vamos a liar tú y yo Corra No perdamos tiempo ¡Hagámoslo! ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién acaba de pegarle un tiro en el pecho? Amigo, tenías pinta de buena gente, te lo digo en serio De verdad que querías ser amigo tuyo Lo siento, Isaac Pero no podía dejarte seguir con esto Supongo que debo agradecerte que he encontrado a la efigie Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor Gracias por ayudarme a encontrarlo Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo Lo que Cain no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto El planeta entero era un gran experimento La efigie Esa reliquia divina Obra del ser humano La reprodujeron hace unos 200 años A partir de la efigie verdadera Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra Lo desenterraron, lo estudiaron Y lo reprodujeron Lo trajeron a ECIS-7 Y lo activaron ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas Sellaron el sistema Pensando que nadie se enteraría Pero entonces CFM de la pata Y empieza a destrozar el planeta El experimento seguía vivo Cain tenía razón acerca de la agnosis colectiva La efigie la mantendría a raya Pero eso no importa ¿O sí? Ya tengo la efigie Y todo este sistema se puede ir al infierno Si te sirve de consuelo Hiciste un gran trabajo Y ya nos queremos O no O no Zorra Isaac Joy Nicole Necesito tu ayuda Ayúdalos Ya Estoy Estoy en la sala de control de vuelo Date prisa Isaac Por favor Te amo Que poco me fío de esa transmisión Que poco me fío de esa transmisión Bueno gente Veamos que sucede con Nicole Y la verdad que la historia de Nicole Me tira un poco intrigado Claro que soy yo cariño Nunca creí que volviéramos a estar juntos Dios Lo siento Siento mucho lo que hice Nunca quise hacerte daño Tienes que traerlo de vuelta a Isaac Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Así que tengo que traerlo de vuelta Y devuélvenos a la vida Nicole cariño Eres muy poco fiable Lo sabes ¿no? Pues no habrá acabado cariño Pero te voy a traer aquí de vuelta Cápsula de escape lanzada Transbordador de circulación USG-09 Repito Expulsada cápsula de escape No importa En su destino no está a escapar En el Leringo Que el niño no sosteniza por favor Aquí viene Reprogramaré el transbordador Para que vayamos a la colonia Estamos muy cerca a Isaac Ahora vete Sube el transbordador Te veré allí Pues nada Qué mal rollo de todo esto Madre mía Vámonos Fijaos que ahora ya me pasé por aquí Como pedro por su casa Ya no hay enemigos Siendo que estoy jugueteando Con los vigilos Y yo sería que estuviera todo Lleno de enemigos ¿Por qué ser tan bocazas? No tengo cargas 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 Estás haciendo lo correcto, Aysad. Por fin estamos juntos. Como siempre, debió ser. Sabía que regresarías a buscarme. Nada nos podrá parar. Qué poco afectiva es esta chica. Bueno gente, aquí se termina el capítulo 11. Nos queda el último. Nos queda el último capitulillo, el que puede ser el más difícil, el que puede ser el que lo desencadene todo. Y el que resuelva por fin todas las dudas que yo tengo en torno a esta chica, a la mujer de Isaac. Así que nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.